Parecía que esta semana las bolsas se iban a mover con más ganas porque había varios catalizadores importantes y especialmente uno que tenía lugar con los mercados abiertos, la reunión de la OPEP del miércoles. Sin embargo, las bolsas han permanecido tranquilas y a estas horas del viernes el IBEX 35 acabaría la semana con ligeras caídas que no llegan al punto porcentual. Respecto a la reunión de la OPEP, ya lo saben, generó una fortísima subida del 9% en el petróleo y se llegó a un acuerdo para recortar la producción, pero la semana que viene, el viernes, hay otra reunión muy importante entre los miembros de la OPEP y los productores no OPEP, la cual tienen que llegar a un acuerdo porque estos productores no OPEP tienen que recortar 600.000 barriles diarios, Rusia concretamente 300.000 y vamos a ver qué es lo que pasa. Todo no está decidido en torno al petróleo, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta importante reunión, pero la semana que viene además habrá otras citas importantes. La más destacada lo que hagan los mercados el lunes después del importantísimo referéndum en Italia de este domingo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si como dicen las encuestas gana el no y vamos a ver sobre todo cuál será la reacción del primer ministro italiano después de conocer el resultado del referéndum y sobre todo en las bolsas la reacción de los bancos. Segunda cita importantísima en la semana reunión del Banco Central Europeo el jueves. Muy importante, habrá que ver si finalmente el presidente del Banco Central Europeo, como está previsto, aumenta los estímulos seis meses más y mantiene la cantidad de compra de activos en 80.000 millones de euros mensual y vamos a ver qué es lo que tiene que decir Mario Draghi sobre el resultado del referéndum italiano y si como algunos prevén su discurso va a ser especialmente dovis, especialmente pesimista y especialmente volcado hacia el lado de los estímulos por un mal resultado en Italia. Así están las cosas, preocupados por lo que pueda ocurrir este domingo, preocupados por cómo pueda ser la reacción de los mercados la semana que viene y a la expectativa de lo que pueda decir Mario Draghi.